Música Buenas tardes caballero, ¿cómo está? ¿Qué puedo servirle? Buenas tardes, vengo a arribar por el celular que está en vitrina Ese celular es muy bueno, ¿quiere que se lo enseñe? No, gracias, ya miren internet y tiene muy buenas prestaciones Entonces, ¿en qué le puedo ayudar? Es que quisiera comprarlo, pero a creer No, gracias, ya miren No, gracias, ya miren No, gracias, ya miren No, gracias